La moto. Desde la primera vez que me subí una bicicleta, siempre soñé con que ella se moviera sola. Yo creo que es un sentimiento que todos los que tuvimos bicicleta alguna vez, lo sentimos. Que es como las ganas de que esta cosa ni siquiera use la energía de nuestras piernas para poder avanzar. Y a parte, claro, uno veía a la moto como esa presencia imponente cuando se mostraba ese ruido, ese rugir. Yo no sé si me gustaba o derechamente me excitaba. Nos pasó que cuando chicos nos regalaron una moto. Ey, 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 pero tranquilo, relájate y hacé lo que estás pensando. Mira el conche de su madre. Chicos, le regalaron una moto, el buen afortunado, hijo de la perra. No, compadre. Por fuera era una moto. O sea, era como la estructura de una moto, pero era una bicicleta. Porque mira, si hubiera sido una moto tipo bicicleta, me la hubiera bancado, hubiera estado feliz. Pero los pedales no funcionaban. Y lo que hacíamos con mis primos era que uno se subía a la moto y lo otro lo empujaban como para tener la sensación. Y no les voy a mentir, la sensación era maravillosa. Al menos en mi mente se sentía como que fuera, hueón, a gamba por hora, conche tu madre. Y ahí yo me preguntaba, ¿en qué momento podré tener una moto? Porque obviamente mis papás nunca me iban a comprar una moto. Por dos razones. Porque primero, ¿cómo se te ocurre que me iban a comprar una moto, hueón? La hueá cara, hueón, qué chucha. Y segundo, obviamente por seguridad, ¿por qué papá va a querer subir a un hijo a una moto? Después la vida pasó, 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 comencé a trabajar, comencé a juntar mis borlacos. Y un día, un amigo llegó a mi casa con un scooter. No sé si se llaman scooter, motonet, bueno, la típica moto chiquitita con ruedas pequeñas que uno va sentado así bien caliorda. Bueno, esa fue mi primera experiencia de andar en moto. Sentí como que iba a caballo, pero que en realidad el caballo hacía lo que yo quería. Y quedé loco. Así que desde ahí, me puse a buscar cómo comprar una moto, porque ya tenía la plata. Y en ese tiempo me había costado como 300 lucas. No, si los precios eran diferentes antes, compadre. Pero después me di cuenta de que esta moto era muy insegura. No solamente porque todo el mundo me lo decía, sino porque una vez me saqué la conche su madre, ¿cachai? Tratando de doblar, el piso estaba medio resfaloso y me saqué la perra. Pero por suerte no me pasó nada. Y en ese momento dije, ya, tengo que cambiar la moto porque estas ruedas pequeñas me pueden pasar la cuenta, compadre. Y ahí decidí comprarme una motito más grande, tipo motocross. Pero obviamente moto china, bubón. Una Eulomot. Hola, tengo mi Eulomot. Aquí ando con mi Eulomot. Tengan cuidado conmigo, porque no soy muy buen conductor. Y andaba feliz con mi motito tipo motocross. La metí en todos lados. ¿Y saben qué? Independiente que era una moto china, andaba bien, compadre. Nunca me trajo problemas, weón. Obviamente se sentía como que se iba a desarmar. Eso sí, eso sí es verdad. Como que cuando llegaba a un punto que agarraba como 90 kilómetros por ahí, se sentía como que se iba a soltar la moto, como que las piezas estuvieran mal puestas. Pero a esa motito le tenía un cariño. No, es que te juro que yo me sentía, weón. No, otra vez pastrán en esa weá, por viejo. No, y la ocupaba para todo. La metía al cerro, andaba en la ciudad. Trataba de pasarme a los autos, weón. No, si yo era loco para la weá. Bueno, después llegó un punto de mi vida donde dije, esta moto de verdad es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? No porque yo sea loco, sino porque como le cuesta acelerar, me costaba pasarme a los demás autos. Y dije, puta, un día me va a pasar la cuenta esta weá. Y ahí fue cuando pasé a mi gran moto. Una moto con cilindra 500, compadre. Esa era moto, por viejo. Y me acuerdo cuando la fui a comprar. Uff. Miren, yo iba de verdad a comprarme una moto más penca. Así que fuera mejor que la que tenía antes, no más nada más. Pero la vi y me enamoré. Te juro, es como cuando vas a la discoteca y de repente, pa, los ojos se te quedan flechados en una persona. Bueno, me pasó lo mismo con la moto. Yo iba con un presupuesto piola. Dije, con esto me voy a comprar una moto un poco mejor que la mía y que no se desarme. Nada más. Y cuando la vi, esta superaba muchísimo el precio de esa. Pero cuando digo muchísimo, es muchísimo. Pero bueno, ustedes saben cómo es el amor. Y yo decidí quedarme con ella. Tuvimos maravillosas aventuras con esta moto. Uff. No, de verdad, es que yo te juro que me sentía como Mario Casas, bueno, en tres metros sobre el cielo en ella. No, y lo más divertido es que yo andaba así con chaquete cuero, hacía lo maldito. Es que no le tenía miedo a la muerte, hueón, no estaba ni ahí. Y me pasaron muchas situaciones de casi matarme. Por ejemplo, en la autopista de Kennedy me pasó que iba a tratar de pasar un auto y casi chocó con uno de lado. Eso hubiera significado la muerte inmediata porque hubiera salido volando y olvídate. Y me salvé, compadre. Una vez me pasó que iba andando y de repente quería darme una vuelta en u y yo el muy hueón traté de hacerla como con trompo. Casi me sacó la concha de su madre, hueón, las perras. Tampoco pasó nada. Pero hubo una que me hizo cuestionar todo. Me pasó que iba andando por la carretera y de repente tenía que agarrar un trébol. Era que tenía que doblar a la derecha y de repente pegarme una curva así como circular. Pero lo que pasa es que había un auto adelante y mi cerebro pensó, Ah, pero si es muy obvio, yo lo voy a pasar y después voy a doblar. No sabía que si tú vas muy rápido es muy difícil doblar en una moto porque no es un auto, por hueón. Y voy, le agarro velocidad, paso al auto y cuando quiero doblar la moto no responde, perro. No responde, perrito, no responde. ¿Aló? ¿Está ahí la moto? No, no estoy ahí, por hueón. Iba directo a la barrera de contención. Se los juro que en mi cerebro lo único que pasó en ese momento fue, Conche su madre, voy a chocar con esto, voy a salir volando y no sé cómo mierda voy a sobrevivir a esto. La cuestión es que le pongo ñeque, 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 ñeque. Ay, con fuerza le trato de meter. Ay, pa' que doble. Ay, dobla. Ay, dobla. Ay, y choco con la barrera de contención, pero de lado. Me golpeé la pierna izquierda. Les juro que la sensación cuando choqué y pum, se me movió la moto, pero no me caí y pude seguir andando. Fue como haber visto la luz, compadre, de lo juro, hueón. Como que Diosito me dijo, hueón, te voy a dar una nueva oportunidad, pero deja de cagar la concha de tu madre. Quedé tiritando, tiritando. Llegué a mi casa, me cuestioné todo, todo. Uf, me miré la pierna, me di cuenta que fue un ramillón. Solo un ramillón la saqué, pero baratísima. Y desde ahí en adelante, mi relación con la moto cambió muchísimo. Todavía la tengo, está ahí guardada. Pretendo venderla en su momento, pero por ahora, está guardada. Es como ese dragón que tengo ahí encerrado en su jaula, esperando para salir. Pero la verdad, es que no sé si lo voy a liberar.